La Pobreza 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 Si me goce, que me reen, que me lloren También puedo decir, vive el momento Si me toca morir mañana, si me toca morir mañana Agradecido con el de arriba, pero el de más arriba El duro poderoso de son, mi socio de buen amigo Mi hijo de la pobreza, esa maldita es mi enemiga Hay que ser muy preponente, mucho más ante su miedo Aunque tenga mucho el bien, si los emociones han salido Hay una vez que no tienes, que es lo justo y lo divino Que me goce, que me reen, que me lloren Y también puedo decir, vive el momento Si me toca morir mañana, si me toca morir mañana Y también hay contento Gracias Gracias, gracias Gracias ¡Gracias! 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 Un pan y un patrín, otro marrano y además Se echaron a que chino es, a que chino es A que chino es, a que chino es Y así suena mi compa Te amo Un ranchero de amor que le gusta a mi gente Sacó para tales colega, mandorillas que hacen Sacó para tales colega, amarillas que cantamos Y esa verde en el cuadrito, y semillas de clamor ¡Ay, chino es, compadito! Vamos continuando con más música por ahí, compadito Pero que ustedes sigan gustando por allá A los lejos Se ven muchos jóvenes por ahí que van bailando A buscar su parejita Está bonito, buenísimo, mi compa Pero que ustedes siguen disfrutando por ustedes acá Ideales del amor y poder durangense, mi compa ¡Eso! Saludos por ahí a los compas A todos los que les gusta la música Saludos por ahí a los medios de comunicación A los canales de cable Pues, muchas gracias por apoyarnos Por estar aquí con nosotros Un saludo muy cordial Para toda esta gente bonita Que nos visita De distintas aldeas Y especial también para los de acá De Araizaco Vamos con algo bonito Por ahí, compadito Vamos con algo bonito Vamos con algo bonito Vamos con algo bonito Música 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 Música